La isla Robben son 6 kilómetros cuadrados en el extremo sur del África. Es una isla que a lo mejor no la han estudiado ni siquiera en geografía en el high school, pero allí hay una prisión, un manicomio, un leprosario y una base naval. Sin embargo, a pesar de que es una isla pequeña, Robben, y hay 4 sitios allí importantes, insisto, un manicomio, un leprosario, una base naval y una prisión, la isla se hizo famosa porque allí tuvo al prisionero político más afamado y más importante del mundo, Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo allí 27 años preso. Lo diré otra vez, 27 años preso. 27 años es una vida. 27 años es mucho tiempo. Long, long time. Estoy aprendiendo inglés. 27 años es muchísimo tiempo. Y él estuvo en esa isla durante casi 3 décadas soportando una injusticia siendo un preso político. Mandela fue un hombre que se opuso a la segregación racial que había en África. Los negros no podían usar los mismos hospitales que los blancos. Estoy hablando de África, ¿eh? No los Estados Unidos. No podían usar los mismos hospitales, no podían lavar la ropa en el mismo sitio, no podían postularse para puestos en el gobierno. Mandela, Nelson Mandela, fue un hombre que se levantó en contra de eso, hijo de una madre cristiana que le enseñó la Biblia durante gran parte de su niñez. Mandela es un hombre que suele conocer la Biblia, dicen los historiadores, mucho más que cualquier teólogo o predicador, porque no solo la aprendió de pequeño, sino que la estudió mucho más estando preso. Era abogado, es abogado. En la ciudad del Cabo fue abogado toda la vida y él soportaba, aún siendo un abogado negro, la segregación, la discriminación, el que lo dejen a un costado. A mediados de los años 50, Mandela se transformó en una fuerza insoslayable, en una fuerza que no podían detener. Pero se las arreglaron de algún modo en 1962 para silenciarlo y meterlo en una isla durante 27 años. Pero ¿cómo 27 años podemos llegar a pensar que eso forma parte de un plan de Dios? Cualquier cosa menos plan de Dios. Decimos eso tiene que ser una obra del enemigo, de Satanás. Ningún hombre de Dios va 27 años preso porque Dios le quiere enseñar algo, lo quiere procesar o a lo mejor lo quiere entrenar en tiempo real. Yo tengo una palabra hoy para los que dicen, yo nunca estuve preso en una isla, mucho menos 27 años. Pero hay cosas en mi vida que no tienen sentido. Tengo un cuerpo débil, acarreo una enfermedad hace años, tengo una deuda que vengo arrastrando hace años, meses, décadas. Otros dicen, yo cargo con otra cruz. Y trato de buscarle la vuelta y de entender por qué me tocó esta parte en la vida, por qué en el reparto de la vida me tocó lo peor, bailar con la más fea. ¿Por qué me tocó una situación tan amarga? No la puedo entender. Pastor, no me diga que esto es plan de Dios. Ahora, ¿qué tal si yo te dijera de parte del Señor que lo que te está pasando, salvando las distancias con Mandela, aunque llevas 10 años, 15 años, con la misma carga, con la misma cruz, con la misma tribulación? ¿Qué tal si yo te dijera que todo se trata de una preparación, de un entrenamiento de Dios en tiempo real? Usa tu vida porque tarde o temprano todo esto que estás atravesando, crisis con tus hijos, el divorcio que has tenido que enfrentar, la enfermedad que se instaló como un intruso en tu hogar, ¿qué tal si te dijera, tengo un mensaje de parte de Dios? Todo eso que te está ocurriendo es porque Dios te está preparando para un momento especial, para un momento. Dios te está dando un entrenamiento, necesita dártelo para un momento en tu vida que llegará en cierta ocasión. El gran juego de la vida es descubrir cuándo llega ese momento. Dios nos va procesando con algunas cosas, Dios nos capacita, nos entrena, nos va haciendo fuertes para que en determinado momento de la vida te pares y entonces para ese momento especial estés listo, estés preparado, estés capacitado. ¿Puede pensar Nelson Mandela que 27 años de prisión es un plan de Dios? A lo mejor los primeros años no, pero luego les contaré el resto de la historia y sabrán que sí, fue un plan de Dios. Nelson Mandela no sería Nelson Mandela, ni hubiese sido un presidente electo si no hubiese pasado por esa prisión. Y hay cosas en la vida que nos ocurren y en el momento cuando estamos en la oscuridad y en el medio de la tormenta decimos, esto no puede ser de Dios. Esto tiene que ser un error. Pastor, no me digas que es de Dios que mi papá me abandonó o nos abandonó. No me digas que fue de Dios el plan, el proyecto que mi mamá nos dejara o que yo me fuera huérfano o que alguien abusara de mí cuando niño. No digo que eso es algo que generó Dios, pero sí es algo que Dios se valió para transformarlo en bendición y hoy pararte en la vida, listo, presto, para un momento que en cierta ocasión llegará a tu vida. La Biblia narra que la Biblia está llena de componentes o de profetas o de discípulos o de hombres y mujeres, que cuando los vemos en la Biblia todo le va mal. Vemos la historia de José y decimos, el pobre desgraciado empieza bien, el papá le da una túnica de colores, algo similar a un traje de Armani y él es la luce y sus hermanos se llenan de envidia, lo venden y a partir de ahí empieza un declive en la vida del pobre José. Pero Dios estaba procesando a José para un momento en particular, para un momento que iba a llegar a su vida. Insisto, el gran juego de la vida es descubrir cuándo es ese momento, para qué Dios nos está procesando, para pararnos en qué situación, bajo qué circunstancias y estar firmes. Me ha pasado en la vida que he llegado a estar en una encrucijada donde de pronto todo mi entrenamiento, lo que he sufrido, lo que he vivido, las críticas despiadadas me ayudaron a tomar una resolución o una decisión sabia. no la hubiese tomado si no hubiese tenido un entrenamiento en tiempo real. La Biblia narra un incidente de una mujer que es llamada por el rey para reemplazar a otras reinas. Estoy hablando de Esther. Esther era una huérfana de papá y de mamá, una mujer que fue criada a los pies de un tío, un pariente llamado Mardoqueo, y ella no entiende cómo la vida la trató tan mal, cómo de pronto no pudo tener una mamá ni sentarse en el regazo de un papá, nadie estuvo allí en su graduación, nadie la aplaudió cuando cumplió los 15. Ella vivió sola, solo con un tío. Y un tío puede darle mucho amor, pero nunca será un papá ni una mamá. Sin embargo, hay un momento en la vida de esta muchacha llamada Esther que su tío le dice literalmente lo siguiente. Tal vez, dice la Biblia, Dios te puso en este lugar para un propósito específico. Tal vez, Esther, Dios te puso en este sitio precisamente porque Él te capacitó para que cambies la historia de una nación. Moisés de pronto es condenado a muerte junto con un montón de niños o bebés de su edad. Su mamá tiene que colocarlo en un canastito sobre las aguas del Nilo. Eso es una tragedia. Dejemos de mirar la historia de manera poética, histórica, y ahí estaba Moisés y la hija del faraón lo recogió. Es una tragedia el abandono, el no poder criarse con su familia, aunque la mamá era quien lo criaba sin que la hija del faraón supiera que era la mamá. La cosa es que Él tuvo que salir de su entorno y ser criado en un palacio al cual Él no pertenecía porque Dios necesitaba ese entrenamiento en Él para el momento que le dijera ve y libera mi pueblo. Y Moisés podía haber dicho pero me va de mal en peor. ¿De qué me sirve todo lo que estoy pasando? Es más, Moisés inclusive estando en Egipto la Biblia narra que mata a un egipcio y luego es un proscripto y se pasa 40 años en el desierto. Si ustedes creen que 27 años de prisión para Mandela es una injusticia vayan a la Biblia y vean los 40 años que Moisés está proscripto escapando de la ley siendo un fugitivo durmiendo en el desierto a la interperie en las montañas alguien que se crió como un príncipe hoy es un fugitivo un forajido alguien que tiene precios su cabeza 40 años esos 40 años es un tiempo que Dios se olvidó de él no parte del entrenamiento Dios necesitaba que Moisés tuviera la formación de Egipto pero también la formación del desierto y luego de la formación del desierto Moisés está a punto listo está en el momento sublime para que Dios lo pueda utilizar precisamente en ese momento con el entrenamiento necesario Dios necesitaba un hombre con carácter para conducir 4 o 5 millones de judíos un líder fuerte y un líder fuerte no se hace solo en un palacio sino que también se hace en el desierto Dios necesitaba procesar a Moisés para un momento muy especial insisto con lo que dije al inicio el gran juego de la vida es descubrir cuando llega ese momento especial en tu vida Moisés lo descubrió Esther lo descubrió la criada de Namán una mujer que es tomada esclava por un señor feudal por un hombre un comandante en jefe de las fuerzas armadas por un por alguien que servía al ejército sirio es tomada como esclava la Biblia no dice que sea maltratada pero es esclava esa mujer tiene todo derecho a decir estoy aquí por un error porque Dios me olvidó sin embargo Dios la puso como un topo Dios la mete en la casa de un general siendo una judía no hay otra forma de que Dios pueda predicarle a Namán de no ser que Dios meta un topo una esclava que esté allí en su riñón en su círculo íntimo y llega el momento en que Namán tiene lepra tiene una enfermedad vergonzosa para la época que tipificaba el pecado y entonces no sabe qué hacer y la criada le dice ey 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 le dice a la esposa de Namán no me quiero meter pero conozco un profeta que puede sanar la enfermedad del Señor y ustedes dirán y eso era todo lo que tenía que hacer esta mujer eso era todo Dios la procesó permitió que alguien la tomara de esclava para que ella sea una gente de bendición en la casa de Namán estoy siendo claro si o no lo que trato de decir es que acá hay gente que alguna vez hizo buenos negocios hay gente que supo ser empresaria supo hacer dinero y hoy siente que todo ese potencial está desperdiciado y dice no sé para qué me capacité me preparé y hoy estoy trabajando como un esclavo en algo que ni siquiera me gusta hacer yo tengo una palabra de Dios el Señor me dice que te diga que Él te procesó Él te preparó Él te capacitó para que esa capacidad que tú pensabas que era para hacer negocios en el mundo la uses para el reino y que cuando sea el momento exacto digas una palabra que le cambie la vida a alguien Dios te puso como un topo en una compañía en una empresa Dios te metió en el riñón de alguien tan inconverso que nunca escucharía de Dios a menos que tú trabajes con Él a menos que alguien que tenga la luz la sal la verdad se meta así donde nadie vaya y de pronto en un momento en un momento especial dirás una palabra que le cambiará la vida a alguien y eso traerá un efecto colateral de bendición tú eres el único que lo puede hacer José nunca hubiese llegado a ser el segundo del faraón si sus hermanos no lo hubiesen vendido de hecho cuando sus hermanos le piden perdón y le dicen perdóname perdónanos no quisimos venderte él dice no Dios utilizó esto para bien Dios me entrenó Dios me capacitó Dios me preparó para que yo hoy pudiera gobernar una nación con equidad con integridad con sabiduría Dios te está preparando para un momento especial el Señor me dice que te diga no importa donde estás donde está transcurriendo tu vida no importa la manera que tu familia se esté llevando adelante no importa donde vivas como vivas el salario pobre que tengas no importa que las cosas no han salido bien en los últimos años el Señor quiero me está diciendo que te diga no maldigas lo que ha ocurrido porque yo te estoy procesando para un momento especial para un momento especial que va a llegar a tu vida y tú dices Señor y cuál es ese momento especial por qué me estás procesando cuál es el momento cuándo va a llegar ese momento no puedo decirte la fecha en que ese momento va a llegar pero el Señor me revelaba este mensaje y me decía si le dices a mi pueblo que aguanten si les dice a mi pueblo que sigan entrenándose que sigan confiando en mí yo voy a abrir puertas que estaban cerradas ventanas que parecía que estaban cerradas para siempre se van a abrir los cielos van a abrirse de una manera tan extraordinaria que tú sabrás que Dios está contigo Dios quería tener a una mujer metida en el corazón del reino una mujer que intercediera por su pueblo y permitió que Esther se capacitara y fuera ante el rey arriesgando su vida Dios quería de pronto administrar los graneros de Egipto y metió allí a un topo metió a José para que tuviera favor con el faraón Dios quería bendecir Babilonia de alguna manera y poner un poco de luz en medio de las tinieblas y metió a Daniel mi pregunta hoy es ¿dónde crees que Dios te ha metido? ¿dónde crees que Dios te ha infiltrado? ¿cuántos de los que están aquí trabajan secularmente y viven rodeados de mundanos? levánteme la mano como señal los que viven rodeados de mundanos escuchando palabrotas cosas con doble sentido mantengan la mano en alto música que no les gusta ¿cuántos aguantan esas cosas? y dice ay pastor si yo pudiera vivir metido en las cosas de Dios a los que están levantando la mano el Señor me dice yo te estoy procesando para un momento especial para un momento especial que sabrás cuando llega ese momento que el Señor te está trayendo a tu vida algunos Dios ya se los reveló otros no saben cuando llegó ese momento pero ese entrenamiento es lo que te llevó donde tú estás David no hubiese sido un ungido de no haber sido que se enfrentó con Goliat y el Espíritu Santo esta mañana hablaba a mi corazón y me decía hay mucha gente triste porque siente que la vida le ha dado un revés siente que Dios le ha dado la espalda y dicen sabes yo siento que Dios no se acuerda de mí estoy harto de que no ocurran milagros pastor tú hablas de cielos abiertos tú hablas de que las cosas van a cambiar y sigo con la misma crisis me siento Nelson Mandela en una prisión matrimonial en una prisión de enfermedad en una prisión de hijos rebeldes en una prisión donde no siento la presencia de Dios en una prisión donde todo lo que emprendo me sale mal no me diga que esto es plan de Dios la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien Dios necesita procesarte si has perdido un ser querido si hay personas aquí que han acariciado el rostro helado de un hijo o un esposo si hay personas aquí que han tenido que tirar un puñado de tierra sobre un ataúd podran preguntarme y decirme no me diga pastor que eso me ayudó en algo que eso me entrenó para algo yo quiero decirte de parte del Señor tal vez tú eres la única persona que puede entender a otros que pasan por lo mismo tal vez eres la única persona que cuando veas a alguien llorar por haber despedido a un ser querido tenga las palabras correctas la unción perfecta para hablarle y llenar los huecos de su corazón Dios permitió que lo que te pasara lo capitalizaras lo usaras como parte de tu entrenamiento estoy siendo claro si o no inclina en su rostro un segundo por favor he sentido tan fuerte la presencia de Dios esta mañana y he sentido del Espíritu Santo de decirles iglesia querida iglesia amada los que han sufrido mucho este año hay personas aquí que yo conozco que han en un solo accidente de tránsito han perdido tres seres queridos este año hay hermanos y hermanas aquí que han tenido familiares que han sido deportados y no los han vuelto a ver y tu vida se te hizo pedazos de un momento a otro porque tenías todo un futuro planificado y de pronto el detenerse en la luz del semáforo incorrecto el estar en esa esquina cuando no debiste estar hizo que tu vida cambiara para siempre hay gente aquí que está en este momento pasando por quimioterapia hay gente aquí que tiene seres queridos que están pasando momentos difíciles y tienen una sola pregunta una sola pregunta que podrían hacerle hoy a Dios si el Señor se te presentara en carne y hueso delante tuyo estoy seguro que solo tendrías una pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué a nosotros? ¿por qué? hay gente ahora mirándome por televisión haciéndose la misma pregunta ¿por qué a mí? dime por qué a mí ¿por qué a nosotros? teníamos la vida resuelta ¿por qué? ¿por qué esa infidelidad de pronto arruinó tu lecho matrimonial? ¿por qué de pronto tu matrimonio que parecía el cielo en la tierra se transformó en el infierno? la pregunta es ¿por qué? yo no tengo como pastor la respuesta de por qué exactamente pero el señor me dice que te diga todo lo que te ha pasado hasta ahora es un entrenamiento en tiempo real te he entrenado he usado lo que te ha pasado para que seas un gladiador de la vida para que seas alguien que pueda pararte ante las dificultades ante las situaciones difíciles ante las situaciones límite ante situaciones que otros se quebrarían tú no te vas a quebrar dice el señor porque yo te echo fuerte tu soltería es una bendición tu viudez la voy a transformar en bendición dice el señor tu fracaso matrimonial ya no será fracaso será experiencia será capital en tu vida que te parará de diferente forma ante el futuro Dios dice no menosprecies lo que he hecho contigo ¿cuánto soy aquí en esta tarde? dicen el señor está hablando con mi vida hoy Dios me está diciendo que va a juntar los pedazos rotos de mi vida y me va a dar una nueva oportunidad Dios está diciendo vamos un ladrillo a la vez los que han sentido que la crisis los ha golpeado de manera tan fuerte que dice no me puedo levantar pastor ni sé como estoy acá el señor me dice que te diga yo te procesé yo te entrené precisamente para este momento la prisión más honda más negra más oscura de tu vida tiene un propósito el propósito es que yo te quiero usar reciban una doble porción del espíritu reciban una doble unción del señor ahora digan padre yo recibo recibo un renuevo un refresco un refrigerio en mi vida aleluya como una frase que suele decir mi hijo Brian él solía decir siempre bienvenido a mi mundo cuando uno entraba a su habitación o cuando uno le decía estás llegando estoy llegando tarde a todos lados no sé por qué él dice bueno bienvenido a mi mundo y a partir de ahí a mí se me ocurrió que uno puede darle la bienvenida a nuestro mundo a quien nosotros querramos y así titulé el mensaje del día de hoy que es una suerte de continuación de lo que hablamos el domingo pasado cadena de favores y yo quiero que ustedes me presten la mayor atención ahora y los que tengan Biblia vayan por favor al libro de San Lucas el capítulo 5 el versículo 1 aquel que conocemos como la pesca milagrosa dice lo siguiente aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud ahora quiero que me miren y me presten atención por favor a mí me sorprende que la Biblia narra un incidente del contraste entre dos trabajadores hay dos personas realizando lo que les gusta hacer uno es un eximio un superlativo orador Jesús está allí en la playa y lo que comenzó esa mañana con no sé supongo que doce personas quizás sus discípulos luego fueron una veintena cincuenta una centena y ahora son miles casi no se los puede contar a unos pocos metros hay otro trabajador nada más que hay una diferencia hay un contraste entre ambos porque uno es un orador extraordinario y le está gustando lo que está haciendo le encanta hacer su trabajo el otro está angustiado porque salió por la noche a pescar en las aguas frescas del lago y no pescó absolutamente nada él vive de las capturas si no captura los peces o no tiene pescados ha de morir de hambre esa semana así que está angustiado está con una gran preocupación una desazón y a los pocos metros hay otro haciendo su trabajo que sí le gusta hacerlo es el contraste entre dos trabajadores porque uno tiene un magnetismo para las multitudes a otros ni siquiera lo siguen los peces yo no sé con cuáles de los dos trabajadores ustedes se identifican pero si se identifican con el segundo el que está angustiado el que odia su trabajo el que dice lo único lindo del domingo es esto pero después mañana es lunes otra vez los que tienen la desazón de comenzar un trabajo a lo que llamamos mal secular y se identifican con el segundo que es Simón entonces quiero decirles que están en una autopista muy concurrida porque a la mayoría acaso quizá el 90% no le gusta lo que está haciendo yo leía esta estadística que por cierto me llamó mucho la atención el 60% de los hispanos trabaja en una profesión equivocada o sea no tuvieron opción de hecho yo conozco gente que dice ¿sabe qué? en El Salvador en México en Argentina en Colombia yo era ingeniero y acá y acá de lo que se pueda hay que sobrevivir pero entre la nada y algo eligieron algo una oportunidad que dio los Estados Unidos de América no solo los que estamos aquí los que nos miran por televisión en cualquier parte del mundo y dicen ¿sabe? yo no necesité irme a los Estados Unidos para hacer algo de lo cual no me gusta hacer no lo disfruto cuando viene el lunes me cuesta horrores odio ese despertador nunca había sentido un odio tan fuerte desde que vi a mi suegra por primera vez no, yo amo mucho a la suegra pero para los que no la aman que están aquí presentes nunca he sentido un odio tanto quiero matar ese despertador me molesta los lunes arrancar no deberían existir los lunes como dije el domingo pasado y es porque hacemos algo que no nos gusta hacer cuando llegué a este país dicen algunos me prometí no meterme en deuda y hoy tengo tantos créditos que creo que no me va a alcanzar los años que me quedan de vida para poder pagarlo dije que siempre iba a escapar de la maraña de la hipoteca pero ahí estoy metido apenas debo 157 años para pagar y no sé cómo me metí en eso otros dicen siempre dije que iba a trabajar en ese lugar por un tiempo nada más hasta encontrar lo que a mí me gusta hacer pero hoy a esta altura del año haces un reconto de tu vida y dices sabes a decir verdad llevo 5 años trabajando en esa ratonera 5 años trabajando en ese cubículo que un conejo enjaulado tendría más sitio que yo y no sé cuándo voy a dejar ese trabajo y dedicarme realmente a lo que me gusta hacer les hablo también a los que están aquí dicen no, no, no no es mi caso yo sí tengo una compañía ¿sabe? llegué hace 20 años 15 años 10 nací aquí y tengo una compañía y sí me va bien pero ayer yo les decía a los hermanos que estuvieron en el retiro la soledad en la cima suele ser espantosa cuando uno llega a aquello que pensó que nos iba a dar felicidad uno empieza a sentir la frialdad de sentirse solo los escritorios de caoba se vuelven fríos los diplomas se ponen amarillentos nadie recuerda el premio al mejor vendedor del mes pasado de pronto todo lo que queríamos lograr vemos que se está destiniendo hay personas aquí que dicen ¿sabe? yo soy plomero handyman y yo debía haber sido médico ahora que lo pienso pero no aproveché mi juventud de pronto los médicos dicen yo me pregunto ¿por qué no soy plomero? si nunca me gustó la medicina lo hice porque mi abuelo era médico porque mi papá era médico y aquí estoy en una carrera que no es la mía las amas de casa dicen ¿sabe? yo debía haber dedicado más tiempo a tener una profesión solo me dediqué a crear estos 17 niños no, no, no los 4, los 5 3 llevan mucho tiempo 1 lleva mucho tiempo ahora Jesús va caminando hacia atrás toca el agua ve a un trabajador frustrado y le dice ¡hey! y se mete dentro de la barca literalmente yo lo leí varias veces leí varias versiones porque digo puedo estar equivocado puede haber un error no sé en la exégesis pero dice que estando Jesús predicando vio dos barcas y entonces se metió en una de ellas descendió en una de ellas ¿no es cierto? se metió en una de ellas y luego le pidió que la apartase de tierra un poco es una muy buena estrategia pero no le pidas eso a alguien que tuvo su barca toda la noche en el agua y no pudo pescar ese hombre está enojado ese hombre está frustrado sin embargo Jesús Jesús no le pide permiso para meterse a su barca a la barca de Simón acaso porque todas las barcas le pertenecen Jesús no te pide permiso para inmiscuirse en tu trabajo porque resulta que todos tenemos una barca todos dicen sabe mi barca es mi computadora eso me da de comer piensa cuál es tu barca tu barca puede ser la máquina de coser las tijeras la charola ¿cuál es tu barca? hay algo que inmediatamente nos viene a la mente y decimos sin eso no puedo hacer mi trabajo el lápiz el papel blanco ¿cuál es tu barca? todos tenemos una barca tu escritorio es tu barca todos tenemos algo con lo cual decimos podría estar en cualquier parte del mundo denme ese elemento y yo empezaré de cero un ladrillo a la vez pero si nos quitan esa barca eso que nos da de comer entonces no tenemos nada yo sé qué podría hacer con mi barca ustedes saben cuál es la suya lo que sea lo que utilicen de lunes a sábado para sobrevivir los que dicen sabes yo pertenezco a una compañía tan grande que no sé cuál es mi barca ese sitio ese lugar donde te sientas o te paras detrás del mostrador esa es tu barca eso te ha dado de comer ¿cuántos me siguen hasta ahí? díganme amén ahora Jesús te toca el hombro y te dice hey, hey, hey tú estás trabajando en mi puesto de trabajo tú estás en mi ala del hospital tú estás trabajando en mi escritorio tú estás manejando mi camión porque tu trabajo me pertenece todas las barcas que están aquí aunque estuviste toda la noche aún así me pertenece cuantos me siguen hasta ahí díganme amén ahora viene lo mejor los ministros tenemos la mala costumbre de decir usted trabaja secularmente sí hermano vamos a orar para que Dios lo lleve a trabajar al reino como si trabajara en un campo de concentración ¿verdad? pero Jesús borra la línea entre lo secular y lo sagrado para él no hay una diferencia él borra la frontera entre lo secular y lo sagrado Dios me ha dicho que te diga que a él importa tanto tus domingos como tus miércoles ¿cuántos dicen amén a eso? por favor a él le importa tanto tus domingos a la mañana o al mediodía como tus lunes él no tiene una frontera entre lo sagrado y lo secular él escribiría un letrero en la cocina de la dama y diría aquí en este fregadero se hacen tareas divinas todos los días que alguna ama de casa me diga men por favor escribe un letrero al lado de la mesa donde te sientas con el bur con el hijo que tienes que dice me salió el abuelo o el padre el desgraciado y el señor escribe un letrero y dice esta mujer está haciendo adoración es una sacerdotisa de su hogar tú dices bueno pero no estoy sirviendo al señor si lo está sirviendo porque él no tiene una frontera entre lo secular y lo sagrado no es que Dios dice hoy viniste a la iglesia por fin te echaba de menos eres tan santo aquí como el lunes como el miércoles como el viernes hagas lo que hagas Dios no te deja y está contigo hasta el último minuto hasta el último segundo ¿cuántos lo creen? díganme amén me encanta esa frase en este fregadero se hacen tareas de adoración en este fregadero se hace adoración o sacerdote o sacerdocio todos los días tú dices sí pero si supieras donde yo tengo que trabajar eso es horrible pero el tema es que no es el espacio físico lo que hace un santuario porque si de otro modo si fuera así los misioneros no podrían adorar en medio de la selva de los sitios impenetrables los que están los que estuvieron durante años detrás de la cortina de hierro en la china roja los traficantes de biblia que exponían sus vidas para pasar las escrituras detrás de la frontera no tenían un sitio donde adorar no tenían un lugar cómodo como tenemos hoy y podríamos pensar bueno a ellos se les hacía difícil es que ellos llevaban a Jesús en su empresa llevaban hacían un santuario en el sitio donde Dios los había puesto la pregunta es los lunes te levantas para hacer dinero o para hacer una diferencia porque si te levantas para hacer dinero vas a ser tan miserable vas a ser tan miserable que lo único que vas a tener es dinero hay gente rica tan pobre que lo único que tiene es dinero en cambio si uno dice yo me levanto a hacer la diferencia a hacer una cadena de favores a ver quién hoy el Señor me cruza en el camino a ver si Él prepara una cita divina para que yo me encuentre con alguien la actitud es diferente si yo soy peluquero y digo otra vez cortando el pelo maldito cuando voy a salir de acá Señor sácame de acá y le corto al hombre que está ahí el hombre puede estar ¿sabe qué? me estoy por divorciar ¿qué me importa? yo quiero irme a servir a Dios y hoy salgo de acá me vine a cortar el pelo para suicidarme y que mi cadáver se vea bien ¿qué me importa? yo quiero ir a servir a Dios o sea no lo estamos escuchando pero si uno dice yo voy a servir a Dios y llevo a Dios y haré un santuario de ese sitio donde corto el cabello yo estoy atento y ni siquiera tiene que decir me necesito de Dios tan solo puedo decir perdone que me meta en su vida pero noto que usted está un poco triste lo más probable es que diga tengo un cuidado con la tijera eso sí miren aún voy a ir más profundo en cierta ocasión Sansón la Biblia narra que sus padres no sabían dónde él estaba y se encuentra con un león y la Biblia dice que lo agarra con las manos y lo despedaza como un cabrito eso es tener fuerza y lo deja muerto ahí y no se lo dice a los padres pero luego escuchen esto que les va literalmente a volar la cabeza tenganla sobre los cuellos pero escuchen y volviendo Sansón después de algunos días se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león después de algunos días o sea mató al león lo dejó ahí regresó varios días después y dice y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre le dio también a ellos para que comiesen ¿me siguen? ¿sí o no? mató al león lo dejó varios días muerto y después viene a ver si estaba el cadáver y ahí estaba putrefacción porque más que sea un cadáver en la Biblia es un cadáver putrefacción hedor algo grotesco mi amor ¿tomarías miel de un cadáver? mi esposa dice no me manda a limpiar las manos 14 veces antes de almorzar ella no tomaría miel de un cadáver nadie lo haría sin embargo Sansón mete la mano en la hediondez en algo grotesco saca el panal de miel no solo come él sino que le dice papá mira donde encontré esto come seguro menos mal que su mamá no le dijo ¿te fijaste la fecha de vencimiento? ni le preguntó ¿dónde lo encontraste? ¿cómo alguien puede encontrar miel en un cadáver? de la misma manera que todos los lunes algunos tienen que meterse en un sitio sucio grotesco maloliente con gente que insulta con hombres que te miran con doble sentido y aún así Dios dice tú vas a encontrar miel en ese lugar porque yo estoy contigo vas a sacar lo bueno de la mugre en medio de todo eso tú vas a poder sacar miel lo que pasa que nunca nos han dicho que a veces a los hijos de Dios nos toca revolver la basura de la vida nos toca revolver la basura ¿cómo no? yo tendré que revolver la basura cuando tenga que rentar el estadio para River tendré que revolver la basura cuando tenga que pelear los presupuestos con gente que yo sé que me quiere estafar y yo tengo que hablarles duro no puedo decirles Dios me defenderá no yo tengo que ir y revolver la basura y pararme con autoridad y a veces vengo asqueado de lo que me toca vivir pero eso no hace que Jesús no pueda acompañarme porque él también revolvió la basura vengan conmigo y observen con quienes se sientan ¿con quién? con los doctores de la ley no está con ellos está con prostitutas con borrachos gente a la que cualquier pastor le diríamos no te acerques das mal testimonio él revolvía la basura él encontraba miel en medio de un cadáver putrefacto él podía encontrar miel en una mujer que había tenido cinco maridos y encima tenía otro que todavía no era de ella él encontraba miel en un cobrador de impuestos y nosotros no podemos encontrar la miel en nuestro trabajo ore para que Dios me arranque de esa inmundicia no te arrancará de ahí es que nos olvidamos que Jesús le pide la barca a Pedro que es su medio de vida para usarlo como púlpito y si Jesús va a usar lo que le da de comer a Pedro para su púlpito ¿cómo no va a usar tu empleo para que sea también su púlpito? para que él de ahí pueda predicar ¡Aleluya! ¿ustedes creen que el Señor va a usar tu puesto de trabajo para que solo se extienda el Evangelio y no te va a prosperar? ese no es Jesús lo diré otra vez hasta que alguien aplaude y entienda lo que estoy diciendo Jesús va a bendecirte porque él no usa nada sin pagar él no es deudor de nadie él no le debe nada a nadie y cuando termina de predicar Pedro remamar adentro que vamos a pescar si Jesús le pudo decir a Simón ¿dónde tenía que encontrar los peces? ¿crees que no te va a decir a ti dónde tienes que invertir? ¿dónde archivar los documentos? ¿qué contrato firmar? ¿qué empleado despedir? ¿qué empleado contratar? ¿quién te está robando? ¿quién no te está robando? ¿dónde poner tu firma? ¿dónde no ponerla? tú puedes llevar a Jesús a los contratos o lo puedes dejar fuera él quiere estar ahí él quiere estar ahí ¡aleluya! Señor ayúdame con esta nueva receta las damas tienen que hablar así ayúdame con esta nueva receta ayúdame para entender cómo funciona este alternador dice el mecánico señor dame iluminación para entender el presupuesto guía mis manos para cortar este cabello Moisés oraba de la siguiente forma sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros ya y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros sí la obra de nuestras manos confirma el Señor el Señor está tan atento a tus manos a lo que haces en la semana como lo que haces con la boca y el corazón cuando le alabas el Señor quiere bendecir el fruto de tus manos y Él dice ¿sabes por qué no te puedo prosperar en la semana? porque no me invitas a tu compañía me dejas fuera hay de los que están aquí que llegan a la casa guardan la Biblia en el cajón y dice bueno a vivir la vida real y Jesús dice se supone que me tenías que llevar llévame contigo no me dejes fuera de tus lunes no me dejes fuera de tus miércoles canta para mí cuando estés esperando en una fila que no avanza adórame cuando el frío se atore y estés en el camión canta para mí habla conmigo he ido a buscarte y solo maldecías por el poco tiempo que tenías y las ganas que tenías de venir a la iglesia no tenías que esperar hasta el domingo para verme yo estuve en tu compañía y no me viste yo me metí en tu cubículo para hablar contigo y me ignoraste dice el Señor no tienes que abandonarme no tienes que dejarme fuera de lo que tú haces yo quiero borrar toda la frontera entre lo secular y lo divino y luego luego claro te diré que tienes que hacer ¿sabes por qué te has endeudado y metido en un problema con alguien que te estafó? ay si le contara encima era un hermano porque no me llevaste a tu negocio porque no te regalaste déjamelo pensar que lo voy a orar porque no te regalaste el déjemelo orar pero es que yo pensé que era algo bueno no todo lo que nos promociona o nos va a aumentar el salario siempre viene de Dios ayer se los dije a la gente en el retiro la vanidad es una mala consejera si alguien te dice eres fotógrafo vamos a hacer la última producción de Playboy ¿qué te parece? ay el Señor abrió las puertas yo saco y no miro no eso no viene de Dios no todo lo que lo que te promociona o te aumenta el salario viene de Dios contrariamente a lo que los hispanos creemos ¿cuándo se nos hizo la memoria frágil de pensar que donde me dan trabajo y dinero ahí me está guiando Dios ¿cuándo Dios te movilizó por el dinero? ¿cuándo? ¿cuándo fue que se nos olvidó que esto se trataba de algo más profundo que donde me den trabajo allí voy? Rob Russell en el libro manual para el usuario del dinero dice que un hombre quiso vender su granja porque estaba harto de que tenía subidas y bajadas subidas y bajadas decía en bicicleta me muero caminando me termino de morir los autos se me rompen pero no tienen tracción encima tengo un lago que me apareció ahí lleno de juncos que tengo que andar cortando ¿quiere que le diga algo peor? tiene siete vacas gordas y viejas ahí en el medio que no las puedo ni mover ni para cortar el pasto yo no puedo trabajar así lo quiero vender y llama a un realtor alguien de bienes raíces quiero que me saque de encima esta granja no la soporto más ¿qué? el realtor dice si le parece vamos a poner un anuncio en el periódico y antes de publicarlo lo voy a llamar si usted lo aprueba ok, ok, ok y lo llama el realtor dice mire el anuncio que hice para poner en el periódico hermosa granja en un clima ideal tranquilo apacible enmarcado por suaves colinas alfombrado por prados regado por un lago de aguas frescas y bendecido por unas reces bien cebadas y el hombre dice no, no, no no lo vendo siempre quise vivir en un lugar así la actitud es lo que nos va a hacer mirar la barca de otra manera Pedro maldijo esa barca tantas veces y pocos minutos después estaba arrodillado sobre esa barca dando gracia a Dios entre miles y miles de pescados que habían aparecido casi por voluntad propia veces que dijeron yo quiero aparecer en la Biblia yo esa orden fue dada por el creador así que en vez de morir como pescado anónimo yo quiero aparecer en la escritoria y ellos se suicidaron en masa para que estén en la barca oh, ese Pedro cambió totalmente la óptica como el hombre lo hizo con la granja Henry Gill es un predicador del siglo XIX dijo hombres y mujeres debemos trabajar es tan cierto como el sol pero puedes hacerlo rezongando o trabajando dando gracias trabajar como seres sacerdotes o como máquinas mi querido no existe un trabajo tan rudo que no podamos exaltarlo ni un trabajo tan frío que no podamos adorar a Dios en medio de él ni un trabajo tan sórdido que no podamos enriquecerlo llevando a Jesús con nosotros cada mañana yo quiero invitarle solemnemente a que le digan a Jesús Jesús bienvenido a mi mundo Jesús bienvenido a lo que yo hago sabes no te gustará lo que vas a ver yo limpio cámaras sépticas no te gustará el olor que tengo el lunes al final del día pero con las manos llenas de olor porque destapo las cañerías de gente ajena yo quiero ver si eso te sirve si eso te sirve te lo doy que más da yo quiero servirte con lo que sé hacer yo coso nunca estaré en la órbita de los grandes personajes bíblicos si la Biblia se estuviera escribiendo yo no estaría ahí pero si puedes hacer algo con alguien que cose úsame ¿cuántos están dispuestos a hacer esto? por favor díganme en amén a que Jesús se meta en tu barca se imaginan lo que les estoy diciendo no tendrán que esforzarse para volver aquí el domingo no tendrán que maldecir sus miércoles allí estará él y yo le pedí que el Señor confirmara esta palabra y que cuando tú caminaras en la semana hicieras cheques pidieras una refinanciación para lo que debes cuando tú vayas al banco a volver a hablar con ese gerente cuando veas otra vez la carta donde te dan un día fecha y lugar en que debes abandonar tu hogar cuando todo el infierno vuelva a comenzar tú puedas hacer como este granjero poner un aviso simbólico en el periódico de lo que tú haces y vas a ver que visto en perspectiva no es tan malo al contrario es muy bueno si Jesús está en esa barca lleven a Jesús a su barca aunque crean que lo que hacen es horrible no maldigan más bendigan su almohada de piedra como hizo Jacob vuelquen aceite sobre la almohada ¿quién bendice una piedra? Jacob y alguien que tiene que bendecir la camioneta vieja que no le arranca ¿quién bendice un trabajo así? aquel que ha entendido que el llamado tuyo es mayor que lo que por el momento te toca hacer simplemente momentáneo mientras tanto aprovechala aprovecha ese momento y el sitio donde Dios te haya puesto tú dices bueno es que a mí no me dejan hablar de Dios en mi trabajo si hablo de Dios me despiden nadie te impedirá sonreír San Francisco de Asís un día le dijo a sus discípulos síganme vamos a ir al pueblo a predicar y todos iban a predicar con sus biblias y preparados para un gran mensaje y él recorrió el pueblo saludando a uno ¡eh! ¿cómo le va? ¿cómo le va Herrero? adelante con ese trabajo hola señora renegando con el niño estamos orando por él y la gente decía los discípulos decían ¿dónde? ¿cuándo nos vamos a parar para predicar? atravesó todo el pueblo y regresó al convento ¡eh! ¿no hemos predicado? ¿cómo que no? no hace falta abrir la boca para predicar hemos sonreído a gente que hoy se levantó amargada le hemos dado el único regalo a gente que solo escuchará maldiciones hasta que el día termine ¿le parece que eso no es predicar? en unos días iremos hasta allí y nos pedirán a gritos que les hablemos ¿por qué sonreímos tanto? predica todo el tiempo en tu barca si te es muy necesario también abre la boca pero predica con tu vida predica con tu actitud cambia tu actitud y tendremos una catedral viviendo en avivamiento ¿cuántos lo creen? díganme en amén ¡arriba! pónganse de pie y den el mayor aplauso de la historia ¡aleluya! ¡aleluya! aplausos aplausos aplausos